Concurso Internacional de Escultura 2019 Si sos artista visual, profesional en el ámbito del diseño, la arquitectura, la ingeniería o el urbanismo, podés participar de esta convocatoria. La obra ganadora obtendrá un premio de 20.000 dólares y el monto para la producción será de 50.000. La recepción de carpetas finaliza el 30 de agosto. Para consultar las bases y condiciones, ingresá en www.museofranklinrawson.org Invitan Museo Franklin Rawson y Calera San Juan. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan.